Desde el 11 de agosto de 1962, nace una tradición al inicio de cada pretemporada NFL. El ya famoso enfrentamiento del Salón de la Fama da inicio a las acciones después de seis meses de descanso. Históricamente el encuentro se lleva a cabo al día siguiente de la ceremonia de inducción al Salón de la Fama. El encuentro se disputa en el estadio Tom Benson del Salón de la Fama. Lleva el nombre en honor a Tom Benson, actual dueño de los Santos de Nueva Orleans, quien donó 11 millones de dólares a Canton en 2014. Este año los empacadores de Green Bay llegaron con la responsabilidad de llegar por lo menos a la final de conferencia nacional. Después de que el año pasado cayeron ante Arizona 26-20 en tiempos extras. El receptor estrella Jordi Nelson está de regreso y junto con Randall Cobb, Aaron Rodgers y Eddie Lacy amenazan con regresar a ser una de las mejores ofensivas de todo el deporte. Del otro lado, los potos de Indianapolis decidieron ofrecerle a su coreback Andrew Locke el contrato más sustancioso en toda la historia de la NFL, lo cual obliga a mostrar resultados si es que quiere mantenerse sano este año. Con selecciones de draft para reforzar la línea ofensiva, Indianapolis es un claro contendiente a postemporada. El conjunto de Choc Pagano cuenta con las piezas necesarias para buscar la historia. La edición número 54 del enfrentamiento del Salón de la Fama significa la patada inicial de la temporada 2016 de la NFL. Pablo de Rubens, Azteca Deportes.